Música Que buen trabajo se aventaron en las puertas de esta camioneta para integrar medios y twitter de la marca mexicana WF-Auto Es un trabajo de instalación y fabricación del taller Fusión Claudio que se encuentra en Guarajuato Actualmente esta marca mexicana solo tiene medios y twitter Pero muy pronto ya van a llegar los subwoofers De hecho ya hubo una primera generación de subwoofers con WF-Auto Y ya tiene la segunda Y en la descripción del video les vamos a dejar el link del taller de instalación El taller de instalación y también del distribuidor de la marca WF-Auto Y esta instalación la encontramos en una Yukon Y además trae 6 subwoofers de la marca Rockserie Estos son los amplificadores para medios y agudos Y aquí tenemos 3 Rockseries RKSUL 3000.1 Para alimentar los 6 subwoofers de la serie OS de Rockserie Y aquí tenemos 3 Rockseries RKSUL 3000.2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!